A las seis, cuando se oculta el sol, la luna y las estrellas, vuelven a su finjor. A las seis, cuando se oculta el sol, la luna y las estrellas, vuelven a su finjor. A las seis, cuando el sol se va ocultando tras del mar, me pongo a contemplar la noche al llegar. Una niña llora, otro se siente infeliz, y a las seis siempre estoy pensando en ti. A las seis, cuando el sol se va ocultando tras del mar, me pongo a contemplar la noche al llegar. Una niña llora, otro se siente infeliz, y a las seis siempre estoy pensando en ti. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. Oye, vida mía, te recuerdo y soy feliz. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. Oye, cielo mío, te recuerdo y soy feliz. A las seis, a las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. En ti, en ti, en ti, solo pienso en ti, mi amor. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. A las seis, a las seis, a las seis, a las seis, cuando el sol se va ocultando tras del mar, me pongo a contemplar la noche al llegar. Una niña llora, otro se siente infeliz, y a las seis siempre estoy pensando en ti. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. Oye, vida mía, te recuerdo y soy feliz. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando en ti. Oye, cielo mío, te recuerdo y soy feliz. A las seis, a las seis, siempre estoy pensando...